Donde hay 300 hectáreas y se aplicaron 300 hectáreas como aproximadamente 800 kilos de más de fertilizante por hectárea. Y dice uno 8 por 3, 24. ¡Wow! 240 toneladas más de fertilizante que se tiraron a la chuña, que no lo necesita. Y de uno, 300 mil pesos por tonelada. ¡Wow! Eso son como 80 millones. Entonces, me compro dos tractocitos, por decir una cosa. No sé si será mucho o poco, 80 millones para usted. Para mí es un montón de plata, por decirle algo. Y si nosotros colocamos una fertilización de más, los nitratos, los que son solúnex, lixivias fácilmente, se van con el agua. La masa de intercambio, por ejemplo, y ustedes contaminan el agua con nitrato. Y decimos, Chile, potencia agroalimentaria, queremos una agricultura saludable. ¿Han escuchado eso de sustentable? ¿Han escuchado mucho de ustedes? De eso se trata. Entonces, en alguna medida, el mensaje es de ese tipo. Nosotros como institución de ciencia y tecnología vamos a construir, a ayudar, a enseñar a pescar. Pero nosotros nos regalamos pescado. Entonces, ese es el propósito. Y lo que entregamos es conocimiento, es nuevo y sumo, son nuevas variedades, son nuevas semillas. Y ustedes los pueden ver acá. Y por eso, Gabriel, yo los felicito una vez más por haber integrado ya el conocimiento. Y lo pueden mostrar aquí y estar invitado en marzo para que veamos cómo le va a Gabriel en esta cosechita que tiene, aquí atrás con estas dos variedades, que son del consorcio ya, para que veamos y le podamos colocar también costos. Agreguemos que fija el costo del cultivo. Y eso es todo. Entonces, ahora, para continuar, señorita Sandra, ¿dónde está usted? Bueno, cuéntenos un poco de las variedades, por favor, para que Pepe no sea muy bonito y muy aburrido. Buenos días a todos. Ya nos hemos visto tres temporadas, como citaba don Pepe, en este mismo premio, con la gentileza de don Gabriel. Y con el apoyo técnico de don Pedro. Y con el apoyo también, ¿no es cierto?, de la organización que está presente en la comuna. Y que es parte del consorcio Papa Chile S.A., inmersos en el proyecto tecnológico de la Papa, que es el proyecto en sí de investigación que desarrolla Línea, y que es parte, a su vez, como vehículo de la transformación dentro del consorcio Papa S.A. En las ocasiones anteriores, haciendo un resumen en breve, evaluamos principalmente la variedad caruínea, que es la que está a nuestra espalda y frente a ustedes. Y para esta temporada, el 95% de los ensayos que se están realizando, los distintos módulos demostrativos del país, están desarrollados en base a la variedad Patagonia Inmers. Ambas variedades son de línea, y son variedades, ambas, hijas de Yagana. Si queremos hacer un, digamos, un atracto hacia atrás, y quienes son sus progenitores. Yagana, para los que se acuerdan en su oportunidad, es una variedad, para la industria, una variedad nuestra, y que es parte, en gran medida, de muchos de los cruzamientos que nosotros estamos realizando. Es un muy buen progenitor, y además es el progenitor de caruíneas, y es el progenitor de Patagonia Inmers. Caruíneas es una variedad, producto del cruzamiento de Yagana por fanfare, y Patagonia Inmers es una variedad Yagana por romance. Yagana es una variedad nuestra, romance es una variedad holandesa. Son variedades totalmente distintas, en el sentido de, digamos, de su desarrollo agronómico, y de cuánto es su objetivo de producción. Principalmente, caruíneas es una variedad para papa de guarda, como ustedes ya lo han evaluado, y como se ha evaluado en la zona sur. Patagonia se evaluó en su oportunidad hace un par de años atrás, como papa de guarda, con líneas avanzadas del programa de mejoramiento genético, comparadas con Desiré, comparadas con Yagana, con Pucará, con las variedades que son controles para nosotros, que ustedes también conocen, pero además, en forma exploratoria, se evaluaron en la zona central, y en la zona, en zonas estratégicas, la de la región de los lagos. En su oportunidad, Patagonia se vio con un tremendo potencial para papa temprana, es una variedad que tuberiza muy temprano, tiene pocos tallos, mucho menos que caruíneas, y además, es capaz de producir muchos más tubérculos por tallo. En un corto periodo de tiempo, es capaz de desplazar y desarrollar mucho el número de tubérculos, y el peso de los tubérculos también aumenta. Así que no es el azar, ni es impresión, como nos decía, digamos, el señor Brevi, de la cooperativa, de que él vino en 20 días, un mes, y vio a desplazarse y hacer una explosión vegetativa inmensa de la variedad Patagonia en el sector. No es el azar, es una variedad que, en su momento, teniendo las condiciones, se expresa muy satisfactoriamente, tiene un follaje muy frondoso, una floración muy extensa. Ustedes ven que ambas variedades que están atrás, en el fondo, fueron variedades cantadas en la misma fecha, en el mes de noviembre, pero ustedes ven la floración que es diferente a caru. Caru ya es una floración que va en decadencia, la floración es mucho menos densa, en cambio Patagonia, cuando lo veamos en el recorrido, tiene una inflorescencia muy racimosa, muy grande, muy coposa, que es la diferencia también de caru. Además, el periodo de floración, que si bien es cierto, está acondicionado principalmente por las condiciones de clima, de luz, de temperatura, y además genético, en Patagonia se desplaza mucho más. Yo podría tener fácilmente un mes y medio en flor, Patagonia si estoy en condiciones favorables de medio ambiente, de temperatura, de agua y de luz. Patagonia es una variedad, como decíamos, que fue en su inicio evaluada como papa paraguarda y en la zona sur, en esas condiciones, logró tener entre un 8 y un 10% más de rendimiento comparada con decir eso. En evaluaciones de la zona central, que fueron más exploratorias, logró tener hasta un 20% más que las variedades control. Y eso es muy bueno. Es una variedad que en la zona, por ejemplo, que se evaluó hace poco en Las Cabras, o en Nogales, como también en la zona de la costa, de la región de Los Lagos, tuvo un potencial muy grande, un rendimiento en poco tiempo muy alto. En 70, 80 días, uno podía llegar a 20, 25 toneladas ya, de rendimiento comercial. Y eso es muy bueno. El peso promedio del tubérculo también es muy alto, uno puede lograr fácilmente tubérculo de 150, 160, 200 gramos, fácil. Es de pulpo en color crema, los tubérculos son muy bien conformados, ojos muy superficiales. El color de la piel aquí se ve algo más pálido, para las personas que nos han visitado en el centro de Experimental La Pampa, en Remegüe, ven que el color de la piel allá se espesa mucho mejor, es mucho más fuerte y muy temprano. En evaluaciones de 85, 90 días en el centro de Experimental La Pampa, por ejemplo, en los cuales uno ya comienza a monitorear los sevilleros, nota que ya toma un color fuerte muy parecido a Pucará. Un color muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!